Me preguntan un montón por procesadoras que muelan bien, que funcionen bien y hoy les quiero mostrar esta Double E Power Blender de Mio Bio así que vamos con este unboxing Soy Fran Amenada, de Arroba Lo Que Más Puedo y espero que este video te sirva Viene con un recetario, como todos los productos de Mio Bio con las instrucciones obviamente y descripción técnica del producto, cómo armarlo, cómo usarlo Tienes 5 programas automáticos Programas para triturar hielo y limpieza de cuchillas Programas para preparaciones calientes y sopas Programas para moler frutos secos y granos Programas para preparar batidos y preparaciones espesas como heladitos de fruta por ejemplo y programas de jugos y preparaciones líquidas frías Así que vamos a ver después cómo funcionan Entonces de residuos tenemos estas bolsas que son de polietileno así que se pueden reciclar y cartones que también los podemos reciclar o usar en la compostera así que en cuanto al packaging se puede gestionar Ahora tenemos por un lado la base que es bastante pesada Me imagino que porque tiene muchísima potencia Este enchufe que nos sirve para conectarlo directamente aquí en Chile no necesitamos un adaptador El vaso que es bien grande es para máximo 2 litros Como ven se pone directamente en la base no necesitamos algo extra Aquí está la tapa y tenemos esta otra tapa se bloquea para que no vaya a abrirse y también esto que nos va a ayudar a mezclar especialmente las preparaciones más espesas Le voy a dar una enjuagadita obviamente antes del primer uso y vamos a probarla con los programas que trae la máquina Vamos con el primer programa de moler hielo y dice que podemos agregar hielo con o sin agua hielito que vamos a agregar Entonces ponemos la tapita y vamos a encender en el modo de hielo Listo en apenas unos segundos impresionante ya está el hielo Frappé Ya ahora vamos por el programa de sopa caliente y me sorprendió porque dice Gracias a la revolución y fricción y duración de este programa la máquina puede lograr calentar los alimentos de tal forma que podrás preparar bebidas vegetales de cereales ya es decir no solo de frutos secos sino que también podría ser arroz, quinoa o algunas sopas de verduras o papillas de fruta Agrega dentro de la jarra verdura, fruta o cereales siempre con agua En 7 minutos estará lista tu preparación Así que voy a preparar las dos cosas Una bebida vegetal de algún cereal que voy a hacer después y primero vamos a comenzar con una sopa con lo que tenía voy a agregar un poquito de cebollín de zapallo, zanahoria y jengibre agua un poco de sal Así que vamos a hacer algo bien sencillo a ver cómo funciona esto si es que ustedes hacen una sopa en una olla y después la quieren moler acá caliente lo importante es que no agreguen alimentos hirviendo según lo que dice el manual de instrucciones y en general nunca es recomendable poner alimentos hirviendo en una juguera porque van a tender a salirse hacia afuera y se pueden quemar Ya entonces ahora vamos a ir con el programa de sopas calientes Ya terminó el programa así que ahora vamos a ver cómo quedó Esto se siente calentito Ah, mucho vapor Huele rico Quedó súper molida Vamos a ver ahora Está súper caliente y le eché quizás mucho jengibre Ahora, esto creo que sirve para alguien que quizás no cocine mucho Yo personalmente preferiría hacerla en la olla y después molerla aquí porque la textura que se obtiene es impresionante Muy, muy, muy molido O sea, muy sedosa No se siente nada Pensad que quizás sí podría haber sentido un poquito los pedacitos de jengibre o de zanahoria y no se siente nada Pero claro, a mí personalmente me gusta como queda con el salteado con un poquito de aceite, la cebolla, un poquito de ajo qué sé yo, lo que salteemos y después cocinarlo en la olla Pero si no también podemos hacer el salteado y después ponerlo aquí Me sorprendió esta modalidad Así que ahora la voy a lavar Voy a probar la limpieza automática Entonces voy a agregar agua tibia y una gotita de lavalosa Le pongo la tapa La limpieza automática es la misma del hielo Ya, ahí sonó el pitito Entonces ya la podemos sacar La limpio bastante Y esto es recomendable hacerlo siempre Especialmente después de haber usado frutos secos porque se pueden quedar incrustados debajo de las cuchillas Y lo importante es que la enjuaguemos al tiro y se seque No dejarla mojada, ¿ya? Siempre las máquinas para cuidarlas hay que dejarlas limpias y secas Ya Entonces quedó súper limpio O sea, ahora hay que enjuagar nomás Ya, entonces ahora voy a probar con quinoa lavada y un poquitito de agua a ver cómo queda esta bebida vegetal Cerrado y ponemos aquí en función sopa Ya está lista así que vamos a ver cómo quedó Quizás me faltó echarle un poco de agua pero quedó súper espesa y no es necesario colar porque queda muy, muy, muy molido todo No, se pasó Ahora vamos con la siguiente Mantequilla de frutos secos Y para eso nos dicen que tenemos que usar entre 300 a 500 gramos de frutos secos previamente tostados Ya, en este caso tengo almendras que tosté, de hecho están calentitas en el horno o en un sartén y 300 a 500 gramos son alrededor de 2 a 3 tazas Ya, entonces las voy a agregar acá La vamos a tapar Le vamos a poner acá el modo de frutos secos y en el caso de que se suba las paredes vamos a usar esta herramienta que nos va a ayudar a bajar de las paredes para que funcione bien Ya, entonces vamos a comenzar Todavía encuentro que le falta así que lo voy a poner Si, total, es bien cortito O sea, es impresionante igual que es muy rápido como un procesador Así que lo voy a poner de nuevo Claro, y ahí ya se ve que... Ahora sí, después de la tercera vez Miren cómo quedó esta textura No me aguanto de probarla Muy, muy cremosa, se pasó Y aquí lo único que quizás creo que es un poquito más incómodo es que como no se pueden sacar las cuchillas cuesta un poquito más sacar todo, todo, todo de ellas pero con una espátula se puede retirar todo Así que súper bien, impresionante que lo hizo muy rápido y la textura que se logró Antes de limpiarla y seguir con batidos o jugos quiero aprovechar lo que quedó dentro de la jarra para hacer unas bolitas energéticas para eso tengo pasas, avena, cacao y almendras Y en este caso no voy a usar ningún programa sino que voy a ir moliendo con la velocidad Y para estas bolitas a veces si están como muy secos se le puede agregar un poquitito de agua A ver, vemos la textura Falta una gotita de agua Oh, quedó perfecto Miren Y lo vamos a probar Casi se me queda en el tintero el programa de helado Y lo único que tengo por usar como helado son estas compotas Voy a aprovecharlas Ahí Y le voy a agregar un poquitito de bebida vegetal Así que ahora voy a poner el programa de helados ¿Te gustó? Sí Miren cómo queda Nos quedó pendiente el de jugos Entonces vamos a agregar Naranja Zanahoria Jengibre y cúrcuma Agüita Para probar este programa Ahí está, listo ¡Ay! Qué rico el olor Vamos a ver cómo quedó Con la zanahoria cruda Súper molido Y en conclusión ¿Qué me pareció? Esta Daboli Creo que el precio es alto Pero en general Las licuadoras buenas Tienen precios elevados Está No sé si sigue en descuento En el minuto que ustedes vean este video Pero justo en este momento Están con descuentos en mi obvio Y además tienen un 5% de descuento extra Con el código Lo que más puedo Si necesitas algo que muela muy bien De todas maneras Esta máquina está perfecta Una juguera como las clásicas Que habían en las casas Cuando No sé Por lo menos cuando yo era chica No lograban este nivel De seducidad De partículas tan pequeñitas Que no se sienten en la boca O sea Habiendo aquí zanahoria cruda Sengibre Cúrcuma No se siente para nada Queda exquisito Se hace muy rápido Me parece que es una Una muy buena máquina Ahora quizás Si es que quieres algo Un poquito más barato Está también la opción De una Daboli Un poco más pequeña Que es un poquito más barata No la he probado Para asegurarte Si tiene los mismos resultados Que esta Pero me imagino que Debe ser algo Bastante similar Así que Cuéntame en los comentarios Si te gustó este video Si te sirvió Si te gustaría Que hiciera más unboxing De qué máquina Te gustaría Que hiciera algún video O si quizás tú Ya probaste la Daboli Cuéntame Que te pareció Chao Que te sirvió